No lo sé, parece que ha sido una explosión de gas. He llamado al 112, a ver si él me coge. No, 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 madre, quizá hay iglesia, ¿no? Hay iglesia. Buen día. La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Por favor, por favor Por favor, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video